El 14 de agosto, lo que tanto estaban esperando, verano de escándalo, en la Plaza de Toros, la Concordia de Orizaba, Veracruz, a las 9 de la noche, Monterrey, te debemos esta función, sin embargo, pronto estaremos, tal como lo mereces, todas las plazas ya tienen los boletos a la venta. Luego de la pausa en AAA, sin límite, L.A. Park y Chesman no creen en revanchas de triplemanía, creen en su supremacía, y así enfrentan a Dr. Wagner y la Parca, que ganen los lunes. Todo el mundo sabe que último gladiador y el aquí presente, Silver Cain, son los campeones de parejas, y hay un mensaje, porque hay varios luchadores que dicen, no, es que ellos como son de determinado grupo, no quieren defender el título de parejas. Es muy sencillo, los maníacos no somos de nadie, ni pertenecemos a nadie, Duro Rivera, recuérdalo, la 187 dejó ir estos campeonatos, pero sabes, último gladiador, Silver Cain, actuales campeones, estamos listos, para quien sea, también de buena fuente, por ahí nos enteramos que hay un mensaje, para su querido hermano, Dr. Wagner. El mensaje, es muy sencillo, yo estoy orgulloso, de que mi padre, merecía el águila real, pero hay un secreto de familia, no nos va a decir ahorita, que no, esto va a ser la próxima semana, porque, es muy sencillo, el Dr. Wagner Jr. es el fraude, y es la vergüenza de la familia, y te va a doler en el fondo, porque, porque yo te he demostrado, con esto, con calidad, que he sido 16 veces campeón mundial, 16, Dr. Wagner. ¿Y entonces, qué sugiere Silver Cain, o Silver King, como quiere? Yo quiero que Dr. venga, y esté aquí presente, para estrigarle la verdad, del secreto de familia, no nos vamos a pelear, simplemente estoy invitando a la gente, para que este próximo domingo, está el pendiente, y que tú, seas testigo. Así que está la invitación, nosotros vamos a hacer el vínculo, para invitar a Dr. Wagner, y aquí, ellos dos, a través de la pantalla, triple A, lucha libre, sin límite, se van a decir lo que se tienen que decir, pero la verdad, que avergüenza la familia. Y no se espante, porque tienen en frente a un monarca, por supuesto, el oriundo del Estado de México, y rey de reyes, un portento de luchador, que ha basado toda su carrera, en querer ser él, y no depender de nadie, y es orgulloso de la selección de Conan, con ustedes, el asesino de la luz roja, el rey de reyes, Sheldon. No importa que hayan eliminado a Argentina, es la burla, porque eliminó a México, lo echó del Mundial, y eso es lo que quiere decirle, este hombre, que ganó triple manía, que en el duelo de las parcas, fue el que mandó, aunque se haya anulado la lucha, él se siente más orgulloso, porque consiguió su objetivo, que el mundo volteara hacia él, y le reconocieran, es tri. Y viene, sí, de Argentina, pues, tricampeón, con ustedes, conocido también como el original, L.A. Park. Y ahora aquí llega, el hombre que es más asediado por rivales que nadie, ya tiene listos dos en pila por el megacampeonato, y el campeón completo del mundo, simplemente, está esperando que su agenda le dé oportunidad para enfrentar a quien sea. Este es el galeno del bien, el galeno amado por todas las multitudes, en toda la república, en el Japón. Este es el paroxismo que despierta un auténtico ídolo del pueblo, con ustedes, el megacampeón, Dr. Wagner. Y el público responde, cuando reconoce, al que sí es de verdad, capacidades tiene muchas, el corazón de México lo trae en el pecho, y el público no le niega el cariño, lo más difícil es estar aquí. Y ahora, no le asusta tener a un rival enfrente que lo imita en todo. Señoras y señores, aquí llega la bailadora, la mejor, es la única, L.A. Parka. Espérate, Chesman, espérate. Aquí, en esta arena, quiero que sepan, escuchen, que yo, 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 soy la original. Bueno, pues ya oyeron ese sendime y direte de todas las funciones. Regresamos, corazón. Lo tiene, lo tiene, el cinturón en el barco. Gracias, la legión extranjera. Ya tenemos, Chesman. Dio la clase de principio, campeones de parejas triple A. Están anulando el resultado. La gira de las estrellas triple A se presenta en programas grabados para la televisión. Sí, triple A sin límite, llega con toda la emoción. El domingo 25 de julio a la Ciudad de México, en el Centro Banamex, dentro de la Expo Lucha, a las 6 de la tarde. El jueves 29 de julio, en Toluca, Estado de México, Gimnasio Agustín Millán, a las 9 de la noche, arrancamos. El 6 de agosto, también viernes, en Puebla, en la Plaza de Toros, El Remigario, a las 9 de la noche. Y el 14 de agosto, lo que tanto estaban esperando, verano de escándalo, en la Plaza de Toros, la Concordia de Orizaba, Veracruz, a las 9 de la noche. Monterrey, te debemos esta función. Sin embargo, pronto estaremos tal como lo mereces. Todas las plazas ya tienen los boletos a la venta. ¡Lucharán! A ganar una caída. ¡Y arriba Ciudad del Carmen! ¡Y arriba el Atlante! ¡Ya, ya, ya, por favor, serénate, Arturo! Estamos en un lugar donde debes rendirle respeto a la lucha libre. ¡Qué atlante y qué nada! Pero, a ver, al vernar y al ser sureste, por supuesto que ya estamos más cerca de la Casa del Potro, mientras que a la Casa de la Risa va a vendiar a este que es Dr. Wagner después de la ferma. ¡Qué chesman! Esto ya se está convirtiendo como una revancha de triple maría. A ver, hay que aclarar, L.A. Park no ganó, como tú dices, la batalla de la triple maría. Eso fue anulado, por lo tanto, no ganó absolutamente nada. Se ve que estabas con el cubetero. Yo lo que dije es que en el orgullo, en una batalla anulada en el resultado, L.A. Park quedó conforme porque él se siente ganador. Pero yo nunca dije que era ganador. ¡Nada, nada! Sí, 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 cómo no. También el Atlante se siente campeón y hace años que no levanta la copa. Menos que el América. Hombre, saludos a toda la gente que disfruta la lucha libre. Saludos a Monterrey, Arturito, nos mandamos un abrazo. Sí, hombre, pues a los estados de Nuevo León, de Tamaulipas y Coahuila, pero especialmente a Monterrey. Ahí estaba programado el verano de escándalo y por razones evidentemente que ustedes conocen, no podemos distraerles de una situación que está primero, pues que ustedes reconstruyan sus casas, que el gobierno deje las vialidades como debe de ser, pero triple A regresará a Monterrey. Por esa situación, pues cambia el verano de escándalo a Orizaba y no como originalmente a Monterrey, pero en Monterrey saben que le tenemos un cariño muy grande. No como era Parca, la Parca, y pronto estará ahí triple A. Ahí estaremos, como siempre, llevando esto que es pasión, que es polémica, que tremendo odio siente Elia Park. Es casi imposible que se contenga Elia Park cuando vea su acérrimo y mejor luchador y rival. Elia Park, el público, vean cómo dice Dios, fue con la Parca, yo le voy a la Parca. Dejó el cubetero ese condenado, anda fermentado, digamos, pero muy contento. ¡Qué clase de sillazo! Bueno, pues ahora resulta que Chessman le acerca con malas intenciones a Wagner porque también quiere unirse a la fila de innumerables rivales.